¿Dónde va? ¿Dónde sale otra estrella? Mira, ¿de qué color es esa estrella? Claro, es amarilla. Entonces vamos a... Sí, ¿te gusta el amarillo? Emilia, ¿qué color te gusta a ti? ¿Qué te gusta a ti, Emilia? ¿Qué color te gusta? ¿Rojo, azul, verde? Rojo. Ah, también, amarillo y rojo también. Muy bien. Muy bien.